Tú confía, ¿estás listo? Sí Abre los ojos ¡Qué! Hola, yo soy Carla Bustillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Oigan, ahorita se me ocurrió hacerle una pequeña broma O no sé qué tan pequeña sea A Mau, se acaba de salir justo a patinar Que es uno de sus pasatiempos favoritos Y se me ocurrió llenarle toda la camioneta de nieve A ver cómo reacciona Ok, la nieve se quedó desde hace como tres días aquí en el bote Vamos a destapar Y aquí la tienen Aquí se quedó toda la nieve Y de este lado tengo la camioneta Entonces vamos a comenzar con la parte de enfrente Pero nos tenemos que apurar Ya que obviamente no creo que se tarde tanto Así que acompáñenme a hacerlo ahora Pensaba que podía hacerlo sola Pero está muy pesado este bote Vamos a jalarlo hasta acá Ahí está Ya Ok, vamos a colocarla Ya empecé a colocar toda esta parte Espero que esto no salga muy mal Y se siente algo pegajoso Algo, no sé La nieve se empezó a hacer un poco como tipo slime Observen Ahí está Tenemos que apresurarnos antes de que llegue Siento que en cualquier momento puede llegar Y esto estoy muy nerviosa Ya van como 10 minutos o 15 Que Mau se salió Entonces esto obviamente Como tal Es nieve y es muy resbaloso Entonces se empieza Vean, vean, vean Como se empieza a caer La nieve no está soportando absolutamente nada Vean, todo se está cayendo abajo Arriba, literal le echen todo el parabrisas Le echen todo el quemacocos Y mi mamá me acaba de avisar que Mau le marcó que ya viene en camino Entonces